un nuevo video por aquí vamos rumbo a cortar un ayotillo que les ha salido de la mata vamos a cortar un ayotito que la matita de ayote ha echado para echarlo para echar pupusitas o para una sopita hoy vamos a hacer una sopa de mora una sopita de mora, queda bien rica bueno, acompañemos a Brisey lo vamos a cortar yo me voy a subir al palito se va a quebrar donde está el ayotito gente, se los quiero enfocar espérate, voy a mostrar el ayote ahí está démosle se va a quebrar ahí va ahí va ahí va ay Brisey da cara de no lo puedo si lo logré como dijo Gerardo si lo logré hurra bájate miren amigos se los vamos a mostrar ya cuando ella se bajara y como pueden ver ya corté el ayotillo estaba hasta allá pero lo alcancé a cortar se subió en el palo y como soy delgadistillo igual el palo aguanta conmigo y también les quiero mostrar unos palos de café así tenemos papaya como ha hecho retoños el aguacate que va Adri por cierto ya tiene café seco eh ya pues ya se le baneó ya no, no está vano mire si ve sirve vaya allí lo vieran esta está vano si está bien vanito ¿y allí? aquí hay papaya también y por cierto solo una papaya grande echando este palo de aquí ¿de verdad? si y las dos chiquitas arriba mire mire este es papa malanga este es papa malanga y grillitos y ese grillito miren y no se va mire está comiendo vaya esta es la otra papayita que les de ay cuando vean aquellas que están allá aquellas son muy grandes ah no son dos dos papayas ha echado este nomás miren gente este palo es bien raro siempre he hecho solo dos papayas una ahí y la otra ahí porque si no maltrata mucho el palo ¿de veras? miren ahí está ay no voy a quebrar la nave ay por dios vamos a quitar otro y aquí he sembrado bastantes palos he sembrado perdón he sembrado por aquí tenemos leñito también para juntar encima miren eso aquí voy a llegar ay dios mil no hombre si soy macha todavía me pasé miren nada más este palo está pero cargadito de papaya gran bendición de dios que hoy si vamos a comer papayitas y son papayitas de esas mismas que allí van a ver el short que son sin semillas son riquísimas si ustedes quieren ver cómo se ve una papaya de esta ya peladita y riquísima van a buscar los short que están ahí en nuestro canal también de youtube así es verdad así es y usted va de jugar el ayote no va de jugar es que ya me los quiero comer es que si son deliciosos en sopa o sea pero a usted más le gusta la pupusita riquísima la pupusita de ayote gente sí de ayote con quesito con quesito un día vamos a grabar un video haciendo pupusas sí algún día lo vamos a hacer esperando allí que les haya gustado este video por si allí no tienen fruta les van a dar ganas de comer pero pueden venir hasta acá nosotros les compartimos a dólares jajaja mentira gente no aquí compartimos y por cierto ahí hay guineo pero esos son del no ese racimo ese racimo estamos en un dilema gente miren la mata de guineo se me ha ido para donde el vecino y ese racimo está al lado del vecino y la mata está de este lado vean 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 pero es de nosotros pero siempre igual es mío sí miren gente ahí tenemos también es cierto este ya casi va a estar bueno en unos 15 días ya están maduritos se los vamos a mostrar los ricos guineos majonchos también o sea que aquí por fruta no nos preocupamos y comenten allí como les llaman a estos guineos donde ustedes viven aquí el otro más pequeño se le llama manzanito pero ese es de guineito de seda sí no de seda es otro ah el seda es otro como el de el que venden los los que andan en los carros pero lo que les quiero decir que son más buenos sí hay de hay de seda hay de estos majonchos y hay de los de hay de bastantes hay de unos moraditos que no sé cómo les llaman pero son riquísimos pero son guineos son guineos sigamos bris sigamos no 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 Esa está buena Esa es gallita Ese se llama gallo miniatura ¿Miniatura? No Y aquí está los tubos Bueno Brisa y de ahí los transportamos para otro lado Espérame, vamos a pasar por acá Ay, que me pican las hormigas Ahí ya Y por aquí les vamos a mostrar lo que se llama gallo miniatura Es cacao Y también Esa es la famosa semilla Para hacer el delicioso Cocholati Cochol Miren gente Ahí tenemos, miren este palito Está súper cargado Ay, donde está Ay, donde está Ay, por aquí tenemos Tenemos pequeños también Ahí hay más Y aquí tenemos ya unos palitos Pequenos Cosechados Que están a la venta Dos por cinco Pesos Pesos Y van a crecer Apenita las papayitas Y aquí van a ver Más guinellitos también Ay, hay más huertecitas Tanta que uno Y Y por último Y no más importante Le vamos a ir a mostrar Un cerdito que tenemos por ahí Que la versión dice que tiene valor de sentarse en él Vamos a ir a ver Miren gente Ahí tenemos el chanchito Que estamos engordando No, a mí me dio chanchito No, mira, la abres Sí, está bien gordita ¿Cuánto crees que lo dan por esta gente? No sé Yo lo más que doy 50 pesos Si yo fuera tunquera De mi parte Ay Porque el tunco se compra De 100 dólares para arriba Cuando está Pues sí El tunquito se compra Ponesela Que te va a seguir Miren el gallo Cómo defiende su gallina Qué gallo más enojado Adrián Qué bravo Ese es el que me siguió aquel día ¿No se acuerda? Un picotazo mayor Ese es otro Pero cómo Cómo defiende la gallina Bueno pues Saluditos Bendiciones Esperando que les haya gustado Ese pequeño video Que sea de su agrado Y esperando que Se suscriban Que dejen su dedito hacia arriba Su comentario Sea bueno o malo Pendiente Y saluditos Bendiciones Nos vemos en un próximo ¡Adiós! ¡Adiós!